Y es el palma hacia arriba, ¿dónde está mi gente hermosa? ¡Venga! ¿Y para qué me enamoré? ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! Estirón confundible, nuevo, nuevo, nueva, ilusión Estuve en el olvido, mi recuerdo me hace daño Y quisiera olvidarte, para dejar de llorar El dolor que tú dejaste, dentro de mi corazón Para irme a otro amor, burlándote de mí ¡Ese dice! ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Para qué me enamoré? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Para qué me enamoré? ¿Y dónde están esas chicas guapas? Nos saludamos con mucho cariño en esta bonita noche ¡Y arriba las mujeres! ¡Eso fue en el olvido, mi recuerdo me hace daño Yo quisiera olvidarte, yo quisiera olvidarte, para dejar de llorar El dolor que tú dejaste, dentro de mi corazón Para ir con otro amor, burlándote de mí ¿Cómo pude enamorarme? 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 ¿Para qué me enamoré? ¿Cómo pude enamorarme? 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 Consentimiento, ilusión Y se llama infiel Para todos los infieles La primera vez fue un celor La segunda no fue intención La tercera culpamos ya al alcohol La puerta fue casualidad La primera vez fue así sin querer La sexta culpamos de nuevo al alcohol Ay, 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 ay Esta noche no me puedo controlar Ay, 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 ay Solo pienso en poderte desnudar Cuéntale cómo me haces el amor Dile cómo gritas mi nombre en tu cama Cuéntale cómo me robas los besos Dile cómo nunca no se apaga la llama Yo no soy celoso Díselo a él Que donde duermen Los también duermientes Si el tipo se enoja Dile que tranquilo Que donde comen Los también duermientes Ay, 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 ay Esta noche no me puedo controlar Ay, 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 ay Solo pienso en poderte desnudar Oye, el sabor Sa, sa, sa Cuéntale cómo me haces el amor Dile cómo gritas mi nombre en tu cama Cuéntale cómo me robas los besos Dile que contigo no se apaga la llama Yo no soy celoso Contigo no se apaga la llama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.